Gracias señor presidente, señores y señoras asambleístas, la constitución de la república establece que el centro del sistema económico en nuestro país es el ser humano, es decir que de acuerdo a la publicación que hiciera las emplades de la obra Socialismo del Suma Causai, de la autoría del doctor René Ramírez, señala que la constitución vigente no se sustenta en el tener, sino en el ser. Y yo aquí quiero reconocer que hay un avance y una diferencia sustancial en el proyecto enviado por el presidente de la república, el informe que hoy nos presenta la comisión. Sin embargo, señor presidente, desaparecieron los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos, están reducidos simplemente a describirlos lo que son, a definirlos, pero no encontramos que se haya realmente garantizado los derechos y los deberes conforme se estableció en la ley del comerciante minorista y trabajador autónomo que no fue trabajada por nuestra comisión, que fue trabajada en el congresillo y cuyas observaciones observaciones para el segundo informe fueron inclusive realizadas por el asambleísta Carlos Amaniego. Yo diría que no se ha recogido nada y solamente se reduce a un mero enunciado. Me preocupa ese tema, pero me preocupa también el tema de la economía del cuidado. Ya lo decía la colega Paola Pavón, es un importante aporte, es un significativo aporte el que se da desde la economía del cuidado. Yo quiero insistir al señor presidente de la comisión, a quien he hecho llegar observaciones para el primero y segundo debate, que se haga lo posible por acoger algunas sugerencias y algunos planteamientos que estamos haciendo. En el artículo 19 de la estructura interna, yo creo que es importante garantizar la representación paritaria de hombres y mujeres y es responsabilidad de la autoridad que aprueba la organización velar por el cumplimiento de esta disposición. Igualmente, señor presidente, señores y señoras asambleístas, es necesario que sobre las medidas de fomento se puedan realizar algunos cambios en el inciso, en el numeral tres del inciso del artículo 131, cuando debe establecerse que se contará con una línea de crédito preferencial a favor de las organizaciones dedicadas a la economía del cuidado y las unidades agrícolas familiares que cuenten con plazos de amortización, periodos de gracia que se ajusten a la capacidad de generación de ingresos, mecanismos de capitalización de intereses, sistemas de refinanciación y capitalización. Igualmente, yo propongo agregar en el artículo 131, numeral cuatro, un inciso que diga cuatro punto uno, la entidad pública responsable de la política de propiedad de la tierra en el país definirá programas especiales para el acceso y titulación de tierras a favor de las unidades familiares y de las unidades de economía popular y solidaria dedicadas a las actividades agrícolas. Propongo también sustituir el artículo 132 por el siguiente, porque aquí se hace un mero enunciado de la responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados. Propongo que se establezca que los gobiernos autónomos descentralizados en ejercicio concurrente de la competencia de fomento de la economía popular y solidaria establecida en la respectiva de la ley, incluido en el centro de sus planes, programas y proyectos de desarrollo y en su presupuesto inmediato anual, partidas presupuestarias para la creación, ampliación, mejoramiento y administración de centros de acopio y de productos, centros de distribución y comercialización, pasajes comerciales, recintos feriales y mercados para el ejercicio de las actividades de las personas y organizaciones amparadas en esta ley. Dichos establecimientos contarán con todos los servicios básicos, centros médicos, guarderías y centros para capacitación. Asimismo, los gobiernos autónomos descentralizados, en cumplimiento de sus competencias dentro de sus planes y proyectos de desarrollo, expansión urbana y expansión urbana planificarán, construirán y mantendrán la infraestructura física necesaria y adecuada para el desarrollo de las actividades económicas de las personas y organizaciones amparadas por esta ley. Finalmente, yo considero que a continuación del artículo 134 debe agregarse un inciso que diga, políticas de regulación del mercado. El organismo responsable de la política económica del país definirá anualmente políticas orientadas a asegurar la comercialización y contratación de los bienes y servicios generados por las personas y organizaciones que son parte de la economía popular y solidaria. Estas políticas deberán, además, asegurar la protección frente a la explotación de los grandes productores y comercializadores. Además, el organismo responsable del comercio exterior definirá políticas que aseguren la exportación de los bienes y servicios generados por las personas y organizaciones provenientes de la economía popular y solidaria sin la intervención de las empresas. Igualmente, en el artículo 137 propongo un texto alternativo que diga, incentivos para la igualdad real de las mujeres. El gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados definirán incentivos tributarios y económicos a favor de las unidades económicas populares dedicadas a la economía del cuidado a fin de favorecer la igualdad real de las mujeres dedicadas a esta actividad. Señor presidente, estas observaciones están orientadas realmente a favorecer a quienes hacen en este país un enorme aporte a través de la economía popular y solidaria, pero particularmente de la economía del cuidado. Si no aseguramos la posibilidad de que las mujeres tengamos medidas de acción positiva en esta ley, habremos ignorado a una gran parte, yo diría, a la mayor parte de la población dedicada a esta actividad, a la mayor parte que somos las mujeres. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.